Ya tengo que mejorarlo, ahorita voy Bueno, ahí estamos ya La siguiente carta va a ser este duende Si me hacen los cambios en el plan ¡Hala, gran! ¿Qué pasa con mi tono? Pues pucha, pensé que iba a caer de otro lado esa basura 49 coronas, ¿yo cuánto llevo? 44, excelente ¡Saúl, ya te voy a alcanzar! Ah, pero no está aquí No le he hecho casi nada de daño Sí, ahorita fue en el azul Ahorita voy a leer ¡Oh, chica! ¡Todo por el pinche touch! Creo que es un nuevo Tengo que me quede sin tortillas Hola, yo soy bienvenido Buenas, aúl, ¿cómo estás? ¿Qué asco? Y vámonos ya de una Se me cuidan Gracias, Nico Ahí los veo luego Bye Ah, espérenme Quiero ver una cosita No, Edwin, no No tengo quien me haga cosquillas ahorita Ya, nueve victorias Una batalla para escalón de oro Ya, luego le entramos a Liga 5 ¡Bien, perro! ¡Bien, perro! Para analizar y actuar Pero es que, ah, sí Pandilla de duendes No sé qué tenía en mente la neta, pero... Yo lo tengo cerca Yo lo tengo cerca Vamos Vamos O sea, tengo yo 25 Gracias, Nico Excelente Gano Vaya Yo también Alex Bienvenido Vamos Llevo dos ganadas Digamos Creo que ahí va muy bien Creo que voy a llevar La Tesla evolucionada Nunca he usado La Ves Ya no saben cuánto Detesto a los Larris Hay que esperar Sí, están al 11 Quiero ver Pues a torre No puedo tirar Pandilla Y lo mame Bola de nieve Hay bastantes cartas De bola de nieve Ahí está Una está Para esos cambios ¿Por qué? Ya perdí Una De veras Quiero ver eso Este Pues voy a adelantar Solo porque Quiero salir De dudas Noventa y cuatro No era Sesenta y seis No es de que trae Príncipe Que excelente Servicio Con ejemplo Por el Ay Doble topón Del tornado Que bendito Que me da hueva Jugar copas A mí me gusta Más Lo tóxico Como los Torneos Eso O sea Con gente Que conozco Vamos por acá Nada 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 Todo bien Todo Todo Mentir Y dice Nada Nada Vamos a poner Torre Tesla Vamos a esperar Que traiga Todo su Cochinero No No Imagina Una Tesla Arena 20 El arbusto Sabroso Nada No me gusta Cerca Tu micrófono Dice Ok Pero primero Voy a ver Eso de las Manchas Ajo de puche Casi se trabó Esta babosada Si me ven Si me ven No les podía esperar Tanto O sea El rival juega bien Supuse Que iba a ser Esa porquería De peca Riete La riete Por supuesto Que si Y esta Épica Se la vamos A poner A Puchicas Si me hacen Los cambios Excelentemente Excelentemente Bien Puches Me lleva Contero Vamos a poner Comunes Este Quiero ya Mejorar Esto Pido Yo les doy Ay Que les puedo Dar Ah Este Tengo Bastante De este Ahí está Uy Estoy a una partida Esta temporada Si no me fue Tan bien La temporada Pasada Gané Con que Quince En el torneo Real Quince Victor Le ganamos Dos puntos Seis Ganado Cinco Victorias Hasta ahora Siento que Vamos Muy bien 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 Es increíble Es Bien Yo me voy a defender Bueno Voy a tener Eso presente Señores De veras Lo voy a tener Presente Atacar Con doble Mega A ver si Nos sale La jugada Hambre Vamos Bien Bien No puedo parar El ataque De Mami Peca Ah Ni Esas Cochinadas No Saúl Es que Fíjate Que Salí Tal vez De aquí A las Diez Voy a Hacer Ahí En Tik Tok Para Poner Peli ¡Suscríbete! ¡Hijo de madre! ¡Flechas! ¡Madres! Ya viene un problema por ahí. Ok. Excelente, 2.6. Voy a desperdiciar mi leñador, pero más vale el leñador desperdiciado. ¡Madres! De haber sabido, hubiera tirado el globo. Eso hubiera estado... ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Sí! ¿Viste? Pero ahí vamos, ahí vamos, Nico. Ahí vamos. ¡Ah! ¡Cierto! Bien. Lo echas por el espíritu y estamos bien. Bueno, excepto por la bola de fuego. ¡Bien! ¡Bien! La Tesla evolucionada, así que vamos a ver cómo está. ¿Qué onda, Josué González? ¡Bienvenido! Creo que con el cohete te hubiera tumbado, sí, pero no. Gracias. Pues, oye, ¿y si te banean? ¡Ay, no! No me gustó eso del camino. Genial. ¡Está rique, Lola! ¡Extra, Josué! ¡Bienvenido! 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 Voy a poner esto por acá. Me voy con caballero de este lado. ¡Carajo! ¡Excelente! ¿A quién se le ocurre tirar un mago así de mal? Genial. El rival tiene cohete. No te escuché, dice. Aquí andamos. ¿Sí? ¡Ah, ese Larry me está haciendo daño! ¡Ah! Bueno, aquí ya le empecé cagando. Pero nada que un buen megacaballero no haga bien. Ahora. ¡Ah, tiene Valkiria contornado! ¡Ah! Se lo defiende con un Zappi excelente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Que ese... ¡Ay, madre! bien ganaron un flash porque llevo 8 victorias excelente otra más ganada si llueve dije de que se remonta tan cosa mal tirado ese bien un excelente servicio bueno casi vuelvo a hacer cambio y esta vez voy a pedir voy a pedir si por qué ya está casi maxeado creo que voy a tengo muchas opciones de defensa defensa lado rápido rápido voy con caballero excelente excelente ya voy señores espérenme nueve victorias ya vamos a ver vamos por esa número 10 a ver a ver cómo está bien escuché yo no sé si escuché bien escuché mal no sé como sea gracias muchas gracias me tocó un momento que se llama abdías me voy a deshacer de di una vez de esa muñeca vieja te me te me 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 ya me 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 No, vieron que les dije que tengo. No, no, no. Pa' que las flechas, no es bueno nerfearlas. Espérate, mañana tal vez es que estoy pensando cómo hacer doble emisión, o sea, para que me vean aquí y allá. Ah, quito los usodichos, no es pecarriete. Ah, quito los usodichos. Rinde, nos dice. Ah, parate. Sí, mirá, está fuerte. Esto va a ser un desastre. Un desastre. Iba a tirar globo, pero ya vi que es una mala, pésima. Dos perdidas en... Todo con calma. Vamos a defender mazo de aire. A ver si nos toca uno más normal. Sí, mirá, Nico, a mí dicen. Hola, ¿cómo estás? Hola, extrema José. Puchica, perdí por el pinche touch que se me fue por un lado el... ¿Leguradora o no? No. Gracias, Nico. No mucho me gusta hacer eso. A veces me salen mal las batallas por eso. Bien. Hola, Henry, ¿cómo estás? Se remontaba, se remontaba. Y se remontó. Sí, está lloviendo. Mirá, está empezando a llover. Está empezando a llover por acá. Por acá también me va a ir puerquísimo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué las flechas me hicieron casi daño? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Me muerdo! ¡Muchas! Hay un yosh, ¿ve? Un yosh, pero chino. No pasa nada, Nico. Eso. 403 días. Muchas gracias, Edwin. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Yo acá jugando. Gracias.